¡Dale! ¡Muyo! ¡Muchas gracias! ¡Ahora soy feliz! ¡Vamos! Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerme aquí Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerme aquí Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti ¡Bailaré para ti! ¡Ahora soy feliz! ¡Gracias a Dios! ¡Levante la mano el que está feliz esta tarde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rody Candela el mono! ¡Jotita C! ¡Gracias! ¡A la 9-6-1! ¡A la 9-6-1! ¡A la 10-6-1! ¡A la 10-6-1! Y el que no es feliz, busque el amor, busque a Dios ¡Ok! ¡Vamos! Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerme a ti Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti, bailaré para ti Gritaré porque te amo, cantaré para ti